bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos una review acerca de la plataforma elixir desarrollada por la compañía satoshi games desde la cual podremos gestionar tanto nuestros videojuegos como los nfts y satoshis de bitcoin que vayamos ganando simplemente por jugar además de esto al final del vídeo vamos a sortear un nft premium valorado en 125.000 satoshi si te interesa participar quédate hasta el final porque vamos a explicar allí cómo puedes participar si no sabes de qué te estoy hablando te animo a que visites nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de videojuegos blockchain tienes un artículo completo acerca de qué es y cómo funciona el videojuego light night desarrollado por satoshi games que por cierto durante esta semana hasta el día 15 de septiembre tienen una promoción en la cual te van a regalar 3.000 satoshis por crear tu cuenta 3 nft comunes y también tendrás un 40 por ciento de descuento por comprar el juego normalmente sin este descuento el juego te costaría 20 dólares aunque esto si lo estás viendo posteriormente al día 15 de septiembre no te preocupes porque entrando con nuestro enlace vas a tener un 20 por ciento de descuento es decir si lo compras posterior al día 15 de septiembre te costará 16 dólares y si lo compras antes del día 15 te va a costar 12 y te vas a llevar los 3.000 satoshis más los 3 nfts en el caso de que lo hagas posterior al día 15 cuando finalice esta promoción simplemente te vas a llevar 500 satoshis y un nft si realmente tienes interés en este juego te animo a que lo hagas durante esta semana ya que te vas a beneficiar no solamente de esta promoción sino que también por jugar al kobe 19 un juego muy divertido realmente el juego tiene mucha jugabilidad algo que echamos muchísimo en falta en la gran mayoría de juegos blockchain te vas a llevar también mil satoshis por cada partida que juegues dentro del kobe 19 todo esto lo explicamos dentro del vídeo del night night está todo súper detallado para que crees tu cuenta y empieces a jugar es muy sencillo muy divertido y sobre todo rentable ya que tu inversión inicial la vas a recuperar muy rápidamente si iniciamos sesión en elixir tenemos dos formas de acceder a este cripto steam ya que desde aquí vamos a gestionar tanto nuestros juegos nuestros nfts y también nuestro saldo en bitcoin y tenemos dos opciones principalmente la primera de ellas es a través de navegador web simplemente introducimos nuestras credenciales correo electrónico y contraseña con el que nos hemos registrado y ya podremos acceder a ver toda nuestra información la segunda de ellas es a través de su propio programa y ya nos está indicando que lo podemos descargar para el vídeo lo vamos a hacer directamente desde el navegador para poder mostrarlo de una forma más práctica pero realmente el funcionamiento es el mismo si vamos a su twitter oficial nos indican que próximamente tendrán disponible la aplicación móvil para poder jugar también desde dispositivos inteligentes nosotros nos hemos inscrito para poder probar la versión beta y de esta forma poder compartir con la comunidad cualquier novedad o cualquier actualización que tenga la plataforma si te gustaría ver próximos vídeos te puedes dejar un buen like y suscribirte es gratis y a nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más contenido si volvemos a la pestaña de elixir podemos ver a grandes rasgos en la parte superior izquierda tenemos nuestro nombre de usuario un poco más abajo tenemos nuestro balance en bitcoin en mi caso tengo 159 mil satoshis también tenemos la opción de nfts en mi caso tengo 69 la gran mayoría de estos nfts los he ganado jugando al juego de kobe 19 me va regalando satoshis y también nfts en función de la puntuación que vaya sacando en las partidas es un juego realmente muy divertido que te invito a probar un poco más abajo tenemos la pestaña de home que es la que estamos actualmente desde la cual podemos ver los nuevos vídeos los que vendrán próximamente también tenemos la sección de nfts etcétera por otro lado tenemos store donde podemos comprar directamente cualquiera de los juegos que tienen operativos próximamente realizaremos un mini vídeo sobre holder defense el cual estoy probando desde hace unos días pero tengo intención de ir probando los todos porque realmente son una pasada a continuación tenemos la librería en la cual tenemos los juegos descargados en mi caso tengo light night y holder defense como acabo de decir y por otro lado tenemos los nfts que hemos ido ganando en distintas partidas como puedes ver tengo 69 nfts voy acumulando un montón de nfts y próximamente iré jugando con ellos algunos los venderé etcétera ahora vamos a ver cómo se venden y demás en la sección del marketplace aquí dentro es desde donde podremos gestionar tanto nuestros nfts es decir los podremos poner a la venta también podremos realizar retiros de bitcoin aquí lo tenemos todo esto utiliza la tecnología lightning network la capa 2 de escalabilidad que nos ofrece el protocolo de bitcoin para poder realizar micropagos sin tener que pagar apenas comisión desde esta pestaña de home podemos ver a grandes rasgos en la parte derecha nuestro balance en bitcoin aquí lo tenemos podríamos retirar y demás un poco más abajo también tenemos el historial de nuestra actividad también nos indica cuáles son los nfts con mayores subidas o bajadas en el mercado a continuación tenemos la opción de market desde la cual podemos poner en venta nuestros nfts lo tenemos categorizado por ejemplo tenemos los de light night tenemos nuestros nfts los raros o los premium en este caso si clicamos sobre mi nfts me mostrará una lista con algunos de mis nfts no los muestra todos pero nos indica el precio o el valor que tiene actualmente también nos indica si tenemos alguno a la venta como por ejemplo este de charca que lo tengo puesto a la venta por 50.000 satosis podemos ver algunos más de los que tenemos ganados aunque podríamos verlos todos desde la otra opción de elixir desde esta opción como ya hemos visto anteriormente desde la opción de my nfts dentro del library aquí tenemos todos y cada uno de los que tenemos en nuestra posesión si quisiéramos venderlo no habría ningún tipo de problema por ejemplo tenemos el policía este el cual actualmente tiene un valor de 30 dólares este es premium aquí lo tenemos y en la categoría es de carácter también tenemos aquí toda la información escrita en la cadena de bloques de bitcoin podríamos ver aquí en el explorador para investigar en mayor profundidad y demás en este caso este nft no nos aparece dentro de los nuestros en la opción del marketplace pero para poder venderlo por ejemplo sería tan sencillo como ir a nuestra librería y desde esta opción darle a 6 nft a continuación nos llevará directamente al marketplace desde donde nos dará un precio aproximado para poder venderlo también la última fluctuación que ha tenido ha bajado un 27 por ciento podemos también ver el nft si queremos y también podríamos votarlo le podríamos dar un like también nos indicaba una breve descripción sobre el nft tenemos también el total de supply son 500 nfts de este policía en circulación 43 una popularidad del 6% esto va en función de las personas que le vayan votando también tenemos el rango de precio en este caso ha subido un poquito de precio luego ha bajado un poco esto irá en función de la oferta y la demanda también si quisiéramos más información tenemos aquí una pequeña pestaña en la cual nos da muchas más opciones para compartirlo en twitter también podemos verlo en el site chain o también en el explorador directamente te animo a que investigues estas opciones para que vayas viendo cómo funciona todo el explorador de nfts y si quisiéramos venderlo tenemos aquí la opción de sell en la cual debemos introducir por qué cantidad de satoshis queremos venderlo en este caso lo voy a vender por 40.000 satoshis si alguien lo quiere tendrá que pagar estos satoshis realmente es un poco más alto de lo que me está recomendando pero yo lo quiero vender por esta cantidad simplemente le daría confirmar venta y automáticamente lo tendré puesto en venta si alguien lo compra me llegarán estos 40.000 satoshis a mi balance si clicamos en la opción de actividad aquí podemos ver nuestra orden que está puesta por 40.000 satoshis la hemos puesto el día 9 de septiembre y aquí podríamos cancelarla en el caso de que quisiéramos cancelar también tenemos nuestro historial de retiros en el cual nos está indicando que ayer día 8 de septiembre hice un retiro de 5.000 satoshis con éxito a mi billetera de lightning network si te estás preguntando qué billetera puedes utilizar para retirar en lightning network hay muchas en el mercado nosotros estamos utilizando blue wallet es completamente gratis la tienes disponible tanto para android como para ios y además es muy sencilla y muy intuitiva de utilizar simplemente la descargas haces una copia de seguridad de tu semilla por si tienes que restablecerla en otro dispositivo y listo ya podrás empezar a retirar y para ello es muy fácil simplemente abrimos nuestra billetera y debemos añadir una de lightning network para ello simplemente desplazamos y aquí tenemos para añadir en mi caso yo ya la tengo añadida pero el procedimiento es muy sencillo a continuación seleccionamos esta billetera y nos dará tres opciones para visualizar nuestro saldo en satoshis en bitcoin o en dólares nosotros lo vamos a dejar en satoshis y pulsaremos sobre recibir a continuación debemos introducir la cantidad de satoshis que queremos recibir en este caso son 40.000 satoshis lo que vamos a retirar y añadiremos una descripción en este caso vamos a poner light night y ya por último le damos al botón de crear factura a continuación nos generará esta dirección de recepción tenemos el qr y el código simplemente debemos pulsar sobre compartir para hacer llegar este código a nuestro ordenador y de esta forma poder hacer el retiro con éxito volvemos al marketplace dentro de elixir y en la opción de wallet aquí tenemos la pestaña para hacer el retiro pulsamos sobre withdraw y aquí tenemos el espacio donde debemos pegar nuestra dirección generada en nuestra billetera de blue wall le damos a withdraw y directamente nos saltará este mensaje en el cual debemos confirmar el correo electrónico abrimos el mail y aquí lo tenemos debemos pulsar sobre confirmar retiro a continuación debemos volver a pulsar sobre withdraw y directamente ya tendremos este retiro realizado con éxito en nuestra billetera de blue wallet y efectivamente ya nos han llegado los 40.000 satoshis aquí lo tenemos que nos acaban de llegar de forma instantánea y prácticamente gratis y antes de pasar a ver cómo puedes participar y llevarte un nft premium totalmente gratis en el sorteo me gustaría detallar y diferenciar un pequeño aspecto que tenemos dentro de la billetera ya que por un lado podemos retirar los satoshis como acabas de ver pero por otro lado también podríamos retirar nuestros nfts a una billetera externa para ello necesitamos tener una billetera que sea compatible con la red liquid como por ejemplo esta billetera que se llama aqua todo esto lo explicaremos en un próximo vídeo explicaremos cómo retirar los nfts a este tipo de billeteras tenemos algunas opciones más a nosotros nos ha gustado bastante esta pero todavía la estamos probando y la estamos testeando de todos modos si tienes cualquier duda o cualquier sugerencia la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como también en el canal y grupo de telegram que también tendrás en la descripción del vídeo en los cuales estaremos encantados de echarte una mano a solucionar cualquier duda que te pueda surgir bien y si pasamos a ver cómo puedes participar en el sorteo y llevarte este brutal nft valorado en 125 mil satoshis los pasos que debes seguir son muy sencillos por un lado debes seguir nuestro canal de youtube de satoshi factory también debes seguir el canal de satoshi games y también debes seguirnos en nuestras cuentas de instagram tanto la de satoshi factory como la de light night en este caso y por último debes dejarnos un comentario en este mismo vídeo dándonos tu opinión acerca de la plataforma elixir de todos estos comentarios seleccionaremos a un ganador o ganadora esto lo haremos el día 30 de septiembre tienes todo el mes para poder participar y hasta el día 15 tienes todo el descuento los 3.000 satoshis y todo lo que te hemos contado al principio del vídeo de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta información si es así te animo muchísimo a que te dejes un buen like que te suscribas no te cuesta nada es completamente gratis y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto un saludo ¡Gracias!